41 migrantes extranjeros que entraron ilegalmente al país fueron rescatados por la policía estatal luego de ser abandonados en un vehículo en la cuenca del Papaloapan, 23 de ellos son salvadoreños, 6 guatemaltecos y 12 hondureños. Todos estaban hacinados en una camioneta con matrícula del estado de Chiapas en un camino de terracería que conduce a la población de Cerro Las Flores en San José Chiltepec. La policía estatal patrullaba la zona cuando detectó ruidos y gritos de auxilio procedentes del vehículo abandonado. Los 41 migrantes fueron trasladados al Instituto Nacional de Migración. El pasado sábado, 80 migrantes fueron secuestrados en Ocotlán de Morelos por hombres armados que dijeron ser elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. Al respecto, la Procuraduría de Justicia de Oaxaca deslindó que personal de esa institución haya tenido participación en los hechos perpetrados contra el grupo de indocumentados. En un comunicado reiteró su disposición de aportar información o la presentación de los elementos policiales que acudieron como coadyuvantes al lugar de los hechos. Con información de MBM Televisión.